Bueno, vamos a hacer la review de este altavoz, Bluetooth de Banja No Luxem, el BioPlay A1. Es un equipo que pesa, pesa más de medio kilo, pero como todos los productos de Banja No Luxem, la calidad de diseño que tiene, la calidad de acabado que está hecho a mano y la calidad de sonido es espectacular, sencillamente espectacular, una delicatesa como pongo en la descripción. La base es de goma para que no resbale, el puerto de carga es USB-C, tiene un puerto de entrada jack, luego aparte tiene los botones de encendido, volumen más y volumen menos, y por el otro lado tiene los botones para sincronizar con Bluetooth, el micrófono, y ahora vamos a hacer una prueba, ahora que ya lo tengo enlazado, perdón, con la aplicación que hay de Banja No Luxem para dispositivos móviles. Esta aplicación permite manejar muchas características del equipo, como son la ecualización, también puedes hacer el volumen, por supuesto, y parar o reproducir, o activar la opción estéreo, que si tienes más de un equipo puedes hacer que no solo vaya sonido ambiental, sino estéreo. Vamos a reproducir una canción, para que veáis un poco la calidad del sonido, no sé si se apreciará bien la grabación, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Voy a subir el volumen. Bueno, veis que no distorsiona, con el volumen incluso muy alto. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, el volumen se controla con esta ruleta de aquí, que es muy fácil de controlar, ¿vale? Y luego si pulsamos en el centro, nos vamos a los modos de ecualización. Estos modos de... vamos a subir un poco más de volumen para que lo apreciéis. Los modos de ecualización se pueden dividir en Word, Excited, Relaxed y Bright. Entonces, según lo movéis de uno a otro, vais a notar las diferencias. Vamos a ir a Word, que veréis que los graves suben mucho. ¿Veis? Sin embargo, si vas al opuesto, a Bright, pues predominan los graves, perdón, los agudos, los graves se minimizan. El relajado se matiza todo mucho para evitar que, bueno, precisamente hacer que te relajes. Y luego en Excited se maximizan tanto los graves como los agudos, pero en las gamas medias. Además de esto, podéis elegir los diferentes modos, launch, party, podcast o favorito. ¿Vale? Si los pulsáis, pues ya veis dónde va cada uno de ellos. Como veis, cambia el círculo de tamaño, porque es que puede ampliar a gusto, pero la que coja varios de los diferentes ecualizaciones. Lo que pasa es que es un gran equipo. No os lo voy a negar. Es un equipo caro, también es cierto, pero si os lo podéis ver, me gustáis. Es un altavoz Bluetooth de calidad, con un sonido muy, muy bueno. Espectacular. Nunca pensé que un altavoz Bluetooth pudiera sonar así, la verdad. Y quien ha acabado con calidad, desde luego, este es el equipo. Yo me he quedado de verdad impresionado. Un saludo.